me voy a borrar todas las putas clases me voy a borrar todas las putas clases me voy a borrar todas las putas clases que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta y no vas con mariquita ya se ha leído cocks y así mañana en la mente come mierdas cambio de ajustes me cago en tu puta madre me cago y tu que es lo que eres moro que hijo de maricón quieres verme la carita que hijo de puta porque te escojo y te la arranco me cago en mi puta me cago en mi puta te la arranco tu madre es la que no tiene vida social que tengo aquí atrás mi cama hijo de puta y si te tengo delante estoy seco buscar y destruir protejan los objetivos vamos ya vamos ya la se hablo o la 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 Cargas neutralizadas Y los cubiertos olvidados Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Rata, ¿dónde eres? ¿Quieres que te parta la cara, hijo de puta? ¿Quieres que te parta la cara, maricón? A cinco de la mañana ¿Me cierras? ¿Qué te cojo y te hablas? ¡No de puta! Buscar y destruir Defiendan el objetivo ¡Ah! ¡Ayúnego! ¡No mueres tío, es que es increíble! Me cago en los muertos de tu padre, moro de mierda Atentos a la siguiente Recargo Maricón, no te intervías que te arrajo Te arrajo, hijo de puta, me te arrajo, maricón Niña, te cojo y te aplasto Niña Buscar y destruir Despejen los objetivos Bomba adquirida Estoy seco Cambio de ajuste Bomba soltada Bien, prepárense para la siguiente ronda Buscar y destruir Destruyan los objetivos Cargas adquiridas Conmocionadora Bomba activa Joder, vaya, vaya, vaya Entró un cajador aliado desplegado Manqueito Manqueito total, eh Lo han conseguido Es hora de cobrar Ah, ya te den por duro Me cago en tu boca Check this out Gracias por ver el video.